Ha ocurrido una tragedia. No me he podido comprar mi cereal favorito. La verdadera tragedia es que casi no pudimos pagar la renta de este mes. Ya te lo he dicho, nena, que nos busquemos un trabajo normal. Ser actriz es un trabajo normal. Lo bueno es que ya Mercurio está directo. ¿Eh? Bueno, que dejó de retrogradar. Y en cualquier momento nos va a caer un chorro de trabajo. Y entonces nos empezarán a bañar las luces de las alfombras rojas. Hablando de bañar, ¿pagaste el agua? Sí. No me alcanzó. No importa. Seremos fuertes y fieles a nuestros principios. Nunca trabajaremos en otra cosa que no sea actuación. Aquí tiene, señor, que las disfrute. Señorita, son mías. Ay, nena, este es el trabajo de mi vida. Yo creo que nací para vender donas. Y para tragártelas todas. Ahora sí lo perdimos todo. Renunciamos a nuestros sueños. Me muero de hambre. Un momento. Señorita, ¿y mi orden? Ahorita va, estamos ocupadas. Hola, soy Emanuel Barato. Ay, el mejor director de teatro del país va a venir a vernos. Pero hay dos problemas. Uno, que estamos trabajando en Maxidones. Y el otro, que no tenemos ni idea de cómo se ve. ¿Lo googleaste? No hay fotos de él en Google. ¿Instagram? Hay un montón de fotos en blanco y negro que no entiendo. ¿Facebook? Tiene una foto de Stanislav, el presidente de Rusia. ¡Ya sé! ¡Ya sé, ya sé! Le vamos a decir que estamos preparando un personaje para nuestra próxima película. ¡Rusia! Pst, pst, pst. Vájate. Buenas tardes, caballero. ¿Que podemos ayudarlo? Buenas tardes. Estaba buscando... ¡Sabemos lo que está buscando! ¡Pásele! ¡Pásele! Me imagino que le parecerá un poco particular que estemos aquí, pero es parte de nuestro método. Stanislavski. El presidente de Rusia. Estamos preparando nuestro personaje para nuestra próxima... Película. Serie. Serie. Película. Ok, qué interesante. ¿Y cómo se llama? Las aventuras de... Maite. Y Maite. Ok. Si quiere, podemos mostrarle un poco de nuestro trabajo. Sí, sí, sí. ¿Algo en especial? Eh... Red Bennett. David Lynch. She wore blue... Lele... Whoa, whoa... Bluer than satin was the light... Whoa, whoa, whoa... Softer than satin was the light... From stars... Emanuel escribió que no va a poder llegar. ¿Para comer aquí o para llevar? ¿Para comer aquí o para llevar? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! ¡Ja, ja, ja! Espera, Emanuel. Las espero mañana a las seis de la tarde en el teatro para que ambas audicionen. Ya tienen el texto en sus correos. Para este internet. Para este internet. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.